Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el sentinela de mis promesas de amor, bajo la queta lucecita lo latín, a mi pebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña del único querer. Hoy una queja de un bandoneón, dentro del pecho pide riel del corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuela los años y olvida el dolor. En caravanas los recuerdos pasan, como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de rabal, donde sonríe una muchachita en dolor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada mamá le va una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borró una lágrima de pena que él canta. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuela los años y olvida el dolor. En caravanas los recuerdos pasan, como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. Mi Buenos Aires, querida, cuando yo te vuelva a ver, No habrá más pena ni olvido.